San Marcos tiene la fama, de las mujeres bonitas San Marcos tiene la fama, de las mujeres bonitas También Acapulco tiene, de diferentes caritas San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor No vuelvo a repetir, las horas en la madrugada ¿Cuántos no podías dormir, quién es el que te acompañaba? El que estaba siempre ahí, si me lo hubieras cedido Te juro que te habría corrido, se pide el mundo Para darte mi mano, que vea y no malo Correspondido Se te dice, que un reno de mi corazón Que se encuentre en estos tiempos de peligro de un cielo Se te va a serenar, pero con su propia voz Se te dice, que un cantor se ve, se ve, se ve, se ve Se te dice, que un cantor se ve, 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 se ve Se ve, se ve, se ve, se ve, se ve Se ve, 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 se ve Pero cuando te amo, te bendices, los 14 de febrero, que también se me celece, que me da un juego. Te perdiste de lo que encontrarás en ningún otro lugar, te perdiste de lo que encontrarás en ningún otro lugar. ¡Gracias!